Está sanando bien rápido, mijo. No te va a quedar ni una marquita, ¿eh? ¿No? No. Espérate, hombre. ¿Qué? ¿Te sale en el estado o qué? Mira nada más. Cásate conmigo. Vamos a casarnos. ¿Para qué, mijo? Así estamos bien. No, no estamos bien. Ya viste, en el hospital no te quisieron dar información sobre mí porque no eres mi esposa. ¿Para qué nos tenemos que casar? No ocupamos ningún papelito para decir que somos un matrimonio. A ver, mi amor, yo sé que ya vivimos juntos, que tenemos los mismos compromisos, que vamos a estar juntos hasta que la muerte nos separe. Pero quiero que estemos casados ante la ley. Hasta que la muerte nos separe. Eso es lo que me da miedo. Yo ya me casé con Abelardo. Y se me petateó de la forma más horrible. Despiértete, papacito. Despiértete. Y a Araceli, pues, la mataron el día de su boda. Cada vez que hay un matrimonio en esta familia, pues, alguien muere. Pero nosotros vamos a romper con esa traición. Porque tú y yo, ven a los ojos. No nos vamos a morir. Nadie es inmortal, gringo. Ni nosotros.